Y un pato bitch, ya tu vuelta le retumba Mi salopa a el ruz el chin, igual se viene ahí con el Penta Nilo Me vende Penta Nilo, ruz el chin, me vende Penta Nilo Penta Nilo, penta Nilo, penta Nilo, penta Nilo Ruz el chin, ya ya ya, tal vez que maquita y para Penta Nilo, Penta Nilo Ruz el chin, me vende Penta Nilo, ruz el chin, me vende Penta Nilo Rub Sherzky, vende sjarnido Fender Milo, Rub Sherzky me prende ů pretanillo Fender Milo, Miko Giu куда me prende ůeen canillo obra,vara,vara,vara,vara Rub Sherzky me prende ůите padrillo Fender mal,, eeeeee taRняя combina Sí